¡Cantando! 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 Yo voy un himno al mar, feliz con mi destino, mi escuela y mi bandera, las dos victorias son, daré mi vida entera por defenderlas de mi pasión. Caretes de la naval, marchemos por la senda de la gloria, cantando un himno al mar, luchemos por la patria y la victoria, juremos con honor, honrar a nuestra patria mexicana y por ella morir con valor. Caretes de la naval. ¡Gracias!